¿Qué tal amigos de Perú 21? Estamos aquí, esta vez acompañados del actor mexicano Gael García Bernal. Y qué mejor presentación que, bueno, él es actor de teatro, actor de televisión, actor de cine, actuado hasta en videoclips, productor y ahora está en Lima justamente por su último trabajo, esta vez como director. La película es Chico Alotes y él es el invitado estelar del Festival de Cine de Lima. Actor de teatro, televisión, cine, has actuado en videoclips, además de productor, director, músico, activista. ¿Con cuál de todas estas te quedarías? Ah, no, bueno, es que elegí una que me permita hacer todas estas, que es ser actor. O sea, en realidad yo diría que la razón cognitiva, o sea, la razón que más disecté de qué hacer en la vida y el por qué quise ser actor es porque podía vivir muchas vidas en una sola vida. Entonces, pues, elegiría ser actor porque eso me permite hacer todas las demás. Y está bueno, para nuestros amigos de Perú 21, Gael es el invitado estelar del Festival de Cine de Lima que se está desarrollando por estos días. Acabo de salir de ver Chico Alotes. Ah, bien. Felicitaciones, si acaso. Gracias. Si acaso de las miles que ha recibido, es una excelente película. Y, bueno, esta pregunta va con esa también. Bueno, es tu segundo largometraje. El primero fue Déficit, en el 2008. Y en aquel año tú dijiste que es un buen experimento con el que queríamos perder la virginidad en el cine. ¿En qué momento llega Chico Alotes? Ah, pues ya llega ya, ya habiendo recorrido varias peleas en el Coliseo, ¿no? Es que ya siento que, no sé, siento que es como de mis primeros trabajos que tienen que ver con mi acercamiento hacia el cine. O sea, siempre el cine para mí fue un, y el teatro, ¿no? De alguna manera como que me lo tomaba completamente en serio, pero había algo muy lúdico, ¿no? Había algo, y lúdica es la palabra incorrecta quizás. Más bien había algo de una especie como de, siempre era un juego, porque siempre lo es, pero había algo de una cosa como, una cierta inocencia, una cierta como búsqueda ansiosa, juvenil, ¿no? Y es extraño porque Chico Alotes trata justo de eso, pero mi acercamiento hacia Chico Alotes es la primera vez que hago algo relacionado con el cine o el teatro, porque en otras cosas siento que he hecho cosas de adulto, pues. Pero es la primera cosa que hago en cine o en teatro que me siento un adulto haciéndolo. Por varias razones. Primero porque me acercaba ante el tema con completa responsabilidad de lo que estábamos haciendo. Con completo juego y embaucando a todas las personas y siendo el responsable de ello. O sea, la condición de dirigir de alguna manera me obligaba a ponerme en ese papel. Pero también había algo de que si voy a hacer, no sé, una película con, no sé, una fábula de este universo y crear ese universo, pues la creación de ese universo necesitaba estos colaboradores que eran estos chicos jóvenes, ¿no? Y yo no sé cómo hablan los jóvenes hoy en día, o sea, directamente es muy distinto, o sea, por más que no esté desconectado, o sea, que no me sienta desconectado, hay algo que naturalmente no se da. O sea, si uno tiene 40 y los otros tienen 16, pues hay muchos códigos que no voy a entender. O sea, yo crecí sin internet y sin teléfono celular. No sé, yo fui esa generación bisagra que todavía la universidad me tocó sin computadoras, ¿no? Y ya después ya empezó, o sea, empezó el, me acuerdo que el último año de la universidad empezaron a sacar su mail. Claro, otros tiempos. Empezaron los mails, empezaron no sé qué, empezó como que a ser mucho mejor tener un teléfono celular que tener uno fijo, como que había, empezó a ser mejor, o sea, eso es lo loco, era mejor tener un teléfono celular porque no era tan caro ya, porque si te mudabas, o sea, como que ciertas cosas que han cambiado mucho la forma en que nos relacionamos ante el mundo y que nos comunicamos entre todos, ¿no? Entonces, pues sí, me sentí, o sea, a ver, lo que acabo de decir es de viejito completamente, o sea, me sentí como adulto, o sea, me sentí un adulto dirigiendo una película y creo que el resultado es tal cual, o sea, ves la película y, no sé, alguien, de hecho, me lo dijo en Cannes, un crítico que quiero mucho y que él fue el que eligió a Amores Perros para que estuviera en la semana de la crítica en Cannes. El culpable. Sí, el culpable, exacto, él fue el que me dijo, dijo, este, a él, ha hecho la primera película de adulto. De adulto, sí, exacto. Tu primera película de adulto, o sea, como que había algo muy bonito de eso, ¿no? Es un buen halago. Sí, es un buen halago, sí, 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 es un buen halago porque hay algo de, digo, hay algo fantástico, obviamente, que te da haber crecido, ¿no? O sea, definitivamente. Y dirigir, tú dirías que, bueno, llega también como una necesidad. Como una necesidad, sí, definitivamente. Sí, hay algo de un, disfruto mucho del proceso, disfruto mucho del trabajo en equipo, disfruto muchísimo de hacer películas, me encanta. O sea, sí, me la paso muy bien, me divierte. Me encanta el momento en el que estamos luchando por una abstracción todos en conjunto. Y estamos luchando por una abstracción que generalmente tiene esta carrera de las mejores intenciones y es simplemente en torno al bien común. Eso me vuelve loco, me fascina. Entonces, para lograr eso, pues hay que macerar y crear algo, de alguna manera, una dinámica, un universo, un espacio donde surgen todos estos accidentes. Y esa es la responsabilidad de los directores. Entonces, pues sí, yo me tenía que, como que interiorizar. O tenía que volver mía la película, tenía que volver, me tenía que enamorar de la película. Tenía que enamorarme y hablar. Además, era muy divertido porque cuando hablaba con todos los, montando la película, armándola, a veces me decían que no entendían bien lo que yo estaba diciendo porque les divertía mucho verme como enamorado con lo que les estaba planteando. Porque me encanta, me encanta como filosofar al respecto. Y una película es un poema entre colaboradores. O sea, si hay algo así. El escritor Juan Villoro, mexicano además, hace, cuando hablé con él hace algunos años, me contaba de que, bueno, él sentía después que México es un país que juega con la muerte, que celebra incluso la muerte. Pero también está la otra parte, que cuando la muerte se convierte en una estadística. La muerte que va relacionada con la violencia. Y quizás también esa es una de las cosas que se ve en Chicuarote. De hecho, la violencia es un tema que se toca. Sin embargo, cuando conversaba también con personas que salían de la película, mencionaban de que, o sea, bien, está localizada en México, está localizada en un pueblo de México. Es una situación en específico. Pero si lo trasladamos a Lima, si lo trasladamos a varias ciudades de Latinoamérica, son similares. Eso es un poco lo que se buscaba con la película. Pues, a ver, como, digo, me encantaría poder abordar toda la tesis, pues, en pocas palabras, ¿no? Porque sí siento que es algo muy grande. O sea, la película definitivamente sí hay una intención de querer entender o exponer de alguna manera de dónde viene la violencia. O sea, si hay algo de decir, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo llegamos a ese momento en el que un niño puede secuestrar a un niño, no? O sea, ¿qué falló, no? Y qué lo provoca, o sea, ¿qué hace que esto suceda, no? Como que encontrarlo en una lógica, entendiéndola, ¿no? De alguna manera. Porque es algo que no tiene, o sea, no tiene una explicación. O sea, es como, ¿no? Entonces, de ahí me voy un poco para atrás y me gusta siempre sentir que en Latinoamérica somos excepcionales. O sea, que somos unos países, este, hay gente súper buena onda, gente bien cariñosa, buena onda, buen rollo, con las mejores intenciones. Y sorprende que la estadística sea tan terrible que no sé cuánto es, pero que uno de cada tres asesinatos en el mundo, o creo que la mitad, o sea, uno de cada dos asesinatos sucede en Latinoamérica. O sea, eso es una estadística terrible, ¿no? O sea, no puede ser, no puede ser que sea así. Sobre todo porque es un lugar tan cálido, ¿no? O sea, sobre todo porque dices, bueno, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está? Es una contradicción a lo que somos en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que andemos y que el mundo siga dando vueltas después de todas las tragedias que ocurren, ¿no? Después de que nos enteramos de ciertas cosas masivas, desde esa corrupción que mata o esa impunidad tan lacerante, ¿cómo puede ser que sigamos al día siguiente riéndonos de nosotros mismos o celebrando cierta, no sé, cierta como excepcionalidad, no? Entonces, hay algo ahí que, hay una contradicción rara que creo que, no sé, a mí me generaba mucha inquietud al abordar esta película. O sea, quiero realmente entender cómo es que, o sea, cuáles son los factores sociales puntuales de este contexto, del que estamos retratando de alguna manera, o del que estamos creando e inventándolo, porque la verdad es que es una fábula. O sea, esto, ¿qué es lo que genera que esto, que el cagalera puede hacer lo que hace, no? Bueno, sí, la falta de amor, sí. Pero la falta de amor, la gran mayoría de las personas que crecen con falta de amor lo sobrevive. Y no, trata de romper el ciclo, o sea, en ese sentido somos, evolucionamos, o sea, pero hay gente que obviamente no. Hay gente que obviamente se puede quedar atada en eso. Pero, ¿qué pasa cuando una persona que crece en un entorno de una falta de amor completamente, se ve inmerso en una situación actual donde hoy en día un niño sabe lo que es un secuestro? O sea, entiende la palabra secuestro. Antes era, incluso en mi infancia era como, secuestro, ¿qué es eso? O sea, como, ¿qué? Como, no, como, era difícil. Hoy en día ya se entiende, está completamente, este... Normalizado. Normalizado, sí. Entonces, a un alcagalera se le ocurre en un momento tomar una decisión que es la peor decisión que puede tomar, pero está a la mano, está completamente a la mano porque es algo que está ahí, en la narrativa. Y como la narrativa oficial que ellos compran es, salte de este lugar, este lugar no vale la pena, hay que escapar, eso es una condición, eso es un condicionante. Y eso todos lo hemos vivido, o sea, todos hemos crecido en un momento y hemos estado ante la situación de, hay que escapar, hay que salirse de este lugar, porque este lugar no vale la pena. Así crecemos en Latinoamérica, de alguna manera, ¿no? Este lugar es el fango, aquí nos vamos a hundir, salgámonos de aquí. Tenemos que salir. Y todos batallamos con eso, entonces, depende de nuestros recursos emocionales e intelectuales y, este, y de, o sea, mentales, en fin, de todo tipo, afectivos, tomamos unas decisiones donde de repente podemos decir, no estoy de acuerdo con esta narrativa, voy a hacerlo distinto, voy a cambiarlo. Claro, como hace al último uno de los personajes, ¿no? Bueno, no hay que contar para que la gente vea, pero bueno, cambiando un poco de tema, pero ligado también con Latinoamérica, ¿qué se siente, pues, ser uno de los rostros más influyentes de México, de Latinoamérica y también, pues, bueno, del mundo, ¿no? Esa es una responsabilidad, hay algo que, ¿qué sientes, digamos? Pues, digo, el, como dice el tío de Superman o la tía de Superman, ¿quién es? ¿Quién dice? No, de El Hombre Araña, es que es un gran poder, es que conlleva una gran responsabilidad. Sí, la libertad conlleva una gran responsabilidad, definitivamente, porque, pues, el, o sea, la libertad puede ser el, el, es aquella cosa incluso mucho más elevada que un poder o que tener poder o que la libertad es, o sea, realmente es el, pues, sí, es el éxito de alguna manera, o sea, este, es sentirse libres de las, de las, no sé, de las sensaciones más bonitas y que más provocan otras responsabilidades, o sea, este, digo, yo me acuerdo cuando, o sea, yo estaba estudiando en, en, en México y me tocó la, la huelga del UNAM, una huelga que duró muchísimo tiempo y en ese momento, este, dije, voy a viajar, voy a, voy a salir para, no sé, para conocer Europa, ¿no? No conocía Europa, ¿no? Entonces, estaba allá y me acuerdo que yo llegando allá decía, ay, qué ganas de, de que existe una imposibilidad por la cual estoy aquí, es decir, hay una obligación, estoy cumpliendo con una manda o algo que me dicta a hacer este viaje y en realidad lo estoy haciendo porque quiero. Me era apabullante el, el sentimiento de libertad, de decir, me estoy lanzando y estoy con dos pesos, estoy haciendo lo que yo quiero, ¡qué terror! O sea, puedo hacer lo que quiera, o sea, me siento completamente libre, qué miedo, qué susto, como que casi que me gustaría que alguien me hubiese dicho que esto es lo que tenía que hacer y no, y no, como que no tenía guía, ¿no? De alguna manera. Entonces, o sea, la libertad en ese sentido es, es, es apabullante, pero pues es el sentimiento más, más chingón y donde salen las cosas más lindas, ¿no? Entonces, creo que, que la responsabilidad que conlleva en la libertad es también hacer estos ejercicios de libertad, hacer estas experiencias de cine para que otras personas puedan tener o puedan inspirarse y poder acceder a esa libertad también. Y bueno, tú ya eres un, un, alguien influyente, los jóvenes directores, actores, ¿quiénes fueron tus, tus, tus personas, de quién te influenciaste? Ah, los profes, sí, 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 ahí, sí, no, los, los maestros, este, las maestras, sí, puse en, digo, desde mi, desde mi profesora de arte en la escuela, en la secundaria, que, 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 que ella me dijo así puntualmente, yo, este, creo que tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, o sea, tú puedes hacer lo que sea, me dijo una vez. ¿Eso fue tu profesora de...? De arte, de artes plásticas, sí, sí, sí. ¿Y mira? Me dijo, tú vas a hacer lo que quieras, así como algo muy, muy bonito de, de, que me acuerdo mucho de, o sea, el momento en el que me lo dijo, ¿no? Y desde ella hasta, hasta, pues, Alfonso Cuarón, Iñárritu, Walter Sales, Pablo Larraín, que es contemporáneo, o sea, que es mi colega con, llevamos tres películas juntos y no paro de aprender, no paro de disfrutar, hablar de cine con él, eh, y con un montón de personas que, que, que trabajo constantemente, muchos actores también, muchísimos actores que me, de los cuales aprendo mucho, este, de Daniel Jiménez Cacho, de Alfredo Castro, de Dolores Heredia, de, eh, actores fantásticos, o sea, eso es lo que es también un poco ridículo de todo esto, o sea, son actores increíbles. Y es un buen momento para, para México, ¿no? Me acuerdo cuando, eh, cuando Roma ganó, eh, o fue nominada para los Oscars, o ganó un Globo de Oro, tú fuiste uno de los primeros en tuitear, enhorabuena, este, eh. Roma ganó todos los Oscars. Claro, claro, sí, pero cuando, cuando, cuando fue nominada, me acuerdo que tú fuiste, no lo tengo aquí el tuit exacto, pero Alfonso Cuarón, felicitaciones. Bueno, digamos, y Roma justamente que toca uno de los temas que tú tocas en Déficit, que es un poco el clasismo, digamos, ¿no? ¿Disfrutaste de Roma? Sí, me encantó, me encantó la película, además la vi, me tocó una situación muy buena para verla, este, es una película que sí creo que se disfruta más en la pantalla grande, eh, la vi en, en el Festival de Toronto, yo estaba ahí con otra película y la vi así en grande y la escuché, no, 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 me volví loco, me fascinó la película, me fascinó, es una, es una maravillosa. Y, sí, no, no, es, este, es un buen momento para México en el cine, pues, sí, para las, en términos, o sea, la creatividad está como que, está ahí como que, eh, sí, está fluyendo, ¿no? Eh, hay mucho que se está haciendo, evidentemente se tiene que hacer más también, porque, pues, digo, es un país que es muy grande, ¿no? Y, y que tiene muchísimo potencial, además está muy, es, no es para nada homogéneo, ¿no? Es muy, muy heterogéneo las, las diferentes culturas locales, ¿no? Este, del, del país. Eh, y, si hay una cosa de que lleva muchos años, llevamos, bueno, digo, en alguna época, pues, era de los países que más producía cine en el mundo, ¿no? Eh, pero últimamente hay una cierta como, no sé, hay una, ya el cine ya no está alejando, ya todo el mundo lo está haciendo, ¿sabes? Como que hay algo de que, o sea, cuando yo crecí, sí, era una situación brutal en toda Latinoamérica, o sea, era, me acuerdo que eran, yo hice seis películas ese año, digo, pues, seis películas, perdón, se filmaron en México seis películas ese año, ¿sí? O sea, cuando mueres perros se filmaron seis películas ese año, y ahora se hacen cerca de cien, ¿no? Entonces, eh, y películas, películas, o sea, películas con presupuesto y demás, entonces, pues, sí, es un gran, un gran, un gran momento, eh, pero aún así, pues, no, no hay que, o sea, no sé, van a agregarse en los números, ¿no? Este, más bien hay que seguir escarbando y seguir buscando y seguir promoviendo, eh, películas de todo tipo, porque todo ayuda, y, desde las de terror hasta las, hasta las comedias, así, este, cualquier cosa, todo, todo, todo aporta, todo aporta, y hay algo ahí que, que, que sí, hay como, pues, muchos jóvenes crecen ya sabiendo que van a hacer cine y lo van a hacer, o sea, antes, para mí era un sueño, o sea, para, bueno, ni siquiera un sueño, era algo que era imposible, o sea, directamente, ¿no? Este, y hoy en día no, y eso es increíble. ¿Y ese sueño ya está cumplido? ¿Lo crees? ¿Qué falta? No, bueno, muchísimo, 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 o sea, hay muchas cosas en las que me siento muy verde aún, y que quiero explorar, eh, pero sí hay algo de una, de una especie de, 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 de maduración, de madurez en la que, en la que, en la que me gustaría trabajar muchísimo más en México, eh, estar más allí, hacer más cosas ahí, seguir trabajando en Latinoamérica, obviamente, pero, pero trabajar en México y hacer como, hay tantas historias que contar. Claro. Sí. Y bueno, te traslado al, 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 al Festival de Canes, a la presentación de Chiquarotes, eh, donde tú mencionas de que quizás uno de los personajes le faltó una canción de amor, una canción de amor, eh, una canción de hogar, algo que tú sí recibiste de tu madre. Sí, sí. ¿Qué te cantaba, qué, cómo era esa, esa, esa relación? No, yo, yo, yo sí crecí en un entorno amoroso, ¿no? O sea, haciendo la, la diferencia de, 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 de qué pasa con, con chicos que no crecen ahí, era como para, para, o sea, para evidenciar que no se trata de una, o sea, lo que, lo que, lo que me separa, eh, y nos separa, diría, a la gran mayoría con los chicos que están retratados en Chiquarotes, es eso, que la mayoría crecimos en entornos amorosos, con sus fallas, con sus dificultades, obviamente, pues, con, o sea, no, no es perfecto, no es el sentido, ¿no? Este, pero, pero que logramos de alguna manera como que darle la vuelta, en cierto sentido, eh, pero hay muchas personas que crecen en entornos completamente desprovistos de amor, y no sé cómo es crecer así, no tengo idea, o sea, imagínate, ¿no? No, no, o sea, yo creo que toda mi educación, o mi, mi construcción de personalidad y todo tiene que, viene del amor, o sea, viene del, del cariño, de la confianza, de, del confiar en que mi mamá iba a estar ahí, que me iba a preguntar algo, que me iba a contestar, que no sé qué, qué tal, que las amistades, este, la familia gigantesca, ¿no? A él me iban a apoyar, no sé, no sé, como que, no, normal, diría, ¿no? Eh, bueno, qué loco que puede haber gente que no crece así, que crece en otra condición completa, y entonces, y que para eso es el cine también, o sea, para investigar esos misterios, y para también darle una voz también a personas que crecen así, este, o que crecen sin esa voz, o dar esa oportunidad también, porque el cine puede ser también un, un, eh, puede parecer un ejercicio completamente frívolo y superficial, pero también puede ser un ejercicio completamente trascendental y profundo, ¿no? O sea, puede ser el lugar donde, donde se rezarse, donde se, se reanima algo que estaba, que estaba muerto, ¿no? O que parecía que estaba muerto. Bueno, tú eres activista, siempre has alzado la voz contra, contra los abusos, incluso el 2000, hace dos años, el 2017, mencionaste de que quizás, eh, no tenías esperanza en lo que ocurriría en Estados Unidos, a propósito de la llegada de Trump. ¿Cómo sigues pensando lo mismo? Pues, más bien, la realidad como que sigue correspondiendo a eso, sí. O sea, es terrible, ¿no? Que hace poco, bueno, cuando estaba la campaña de, de, ni siquiera como que estaba, se había anunciado que Donald Trump iba a ser, este, el candidato de los, de los republicanos, me acuerdo que, 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 era tan lejana la posibilidad, ¿no? Para muchas personas, era como que nada, nada más o menos. Y creo que habíamos muchos que, que decíamos, ¿no? Es que yo, yo la verdad es que siento que, que gran parte de este país, o sea, de Estados Unidos es así. O sea, si hay algo de una, un, un, es que ya ni siquiera se le puede llamar como, como, o sea, se le puede definir como racismo, hay una especie como de, de, de todo que tiene que ver con, con, con acabar con el otro. O sea, como sea, desde el racismo, desde el clasismo, desde la, este, nacionalismo, desde lo que sea, no sé qué. Acaba de ocurrir, los atentados terribles. Y, pues, el, el cumplir con esa, con esa, no sé, con esa consigna abstracta de, de, sí, que está hecha de, de puro odio, de resentimiento, este, eh, una cosa casi como, como del, no sé, justificada por razonamientos así súper básicos e ignorantes, eh, pues, solamente va a acabar en situaciones increíblemente graves. Y, pues, eso es lo que pasa, lo que está pasando constantemente, ¿no? Eh, y, pues, ya, o sea, eh, si es trágico para los mexicanos que están en Estados Unidos es mil veces peor para los centroamericanos, eh, para los, la gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Y que pasan por México también. Que también en México es terrible. Y pasan cosas terribles también. Entonces, sí, es una situación un poco, este, y no se diga con, con Venezuela lo que está pasando también y todo. O sea, es una situación que realmente, pues, este, no sé, estamos en un, un borde crítico, crítico. Yo digo, quizás siempre lo hemos estado, pero, pues, es que es muy evidente, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, sí, no he guardado muchas esperanzas. Eh, ojalá, ojalá, este, completamente equivocado y, este, ya haya razones por las cuales esperanzarse de que, de que la cosa puede cambiar desde allá, desde Estados Unidos, desde esa narrativa. Ojalá. Pero la verdad es que, este, siento que cada vez se pone peor. Listo, a ver, una última consulta. Eh, ¿tienes alguna habilidad que consideres inservible? Ah, inservible. Que no sirve para nada, pero que la manejas bien. Sí, es como tener un superpoder así absurdo, ¿no? Eh, como levitar un milímetro, ¿no? O cosas así, ¿no? Este, o, sí, sí, este, ¿cuál era el, eh, una vez suñeque que tenía un superpoder de que podía aguantar mucho la cerveza? Más que nadie. O sea, que podía tomar. Entonces, era como, bueno, pues, no tiene tanto sentido. O sea, no sé, como que no es un superpoder, ¿no? Tampoco es como que me quiero echar 40 cervezas, ¿no? Este, eh, pues, a ver, como, o sea, como padre te podría decir, bueno, no, todo, todo sirve de algo, ¿no? Este, todo lo que uno hace puede servir de algo. Pero, a ver, pues, ¿qué? Se hacen malabares. ¿Sabes hacer? Sí. Eh, ¿de qué me sirve? Pues... ¿Malabares con qué? Con pelotas o con, o con las, este, sí, con los bastones a veces también, así, con, con, eso, bueno, no se lo sabía, pero estoy seguro que si lo agarro los bastones puedo todavía como que, o sea, con las pelotas sí hago de vez en cuando. Se andan en monociclo. Ah, eso es bueno. Eh, pues, este... Para el tráfico de México. Exacto. Eh, pero, pero, a ver, no, pero es que eso es algo que sirve mucho porque, pues, lo estás haciendo. O sea, es algo como, ¿qué será? No sé, no sé. O más bien algo que no he activado. No sé, este, ¿qué podría ser? Está interesante, ¿no? Eh, 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 ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Ya, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Eh, tengo una habilidad, ok. Va a sonar presuntoso, pero en realidad es medio vergonzoso. Está bien. Puedo, me encanta cocinar. Ajá. El arroz me sale muy bien. No sé por qué, pero hay algo como que la verdad. Pero no cocino con tanta frecuencia y no puedo, y estoy seguro que si quiero demostrarlo, me sale pésimo. Ah, o sea, es para ti. Tengo una habilidad para que me salga bien, pero que no la puedo aplicar. O sea, no puedo como, como, no, o sea, si cocino para muchas personas tal, me puede salir muy bien tal, pero si te digo, mira, es que ve que bien va a salir este arroz que voy a, pésimo, pésimo, pésimo. Entonces no sé, no sé cómo manejar eso, no sé. Pero sí me gusta mucho cocinar, me gusta. Sí.